...que hicieron posible esta gran piedra de San Francisco Pásica Hidalgo. De verdad yo me quedo muy satisfecha por todo el trabajo que desempeñaron nuestros amigos colaboradores. Y aquí, algo que se sorprendió, aquí nuestros amigos secretarios, es porque fueron dos noches. Ustedes vieron el esfuerzo que hicieron también en el mundo. Entonces yo toqué las puertas de nuestros patrocinadores y yo quiero que le den un gran aplauso a nuestro amigo, al señor Francisco Bahi, que esté presente. Y damos que son 3, son 3, son 3. Es como fueron posibles y vengan los parejos y desanimados. Es como posible que nos llegara con todo auto. Y es por eso que tenemos dos hartos. Gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias. 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 Felicidades. Felicidades a todos. Y esperamos felicidad el próximo año. Gracias. Vamos a los ap guides del final de la ciudad. Este es el final de todo el final. ¡Gracias, señores! ¡Vamos! ¡Vinamos a Calderni! ¡Y también a Calderni! ¡Y también a Calderni! ¡Vamos a Calderni! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ese es el paso! ¡Adelante, Cidad Núñez! ¡Vamos! ¡No se me creen! ¡No se me creen! ¡Un aplauso! ¡No se me creen! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Incunyamos a nuestros autoridades de la patria! ¡Con todos los colegios y nuestros ganadores! ¡Estamos! ¡Un amiguitores de Seleño Nuevo! ¡Felicidades a todos! 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 ¡Felicidades a todos!